¡Súper! 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 También quería agradecer a todas las personas que han hecho esto posible Zapatos, maquillaje, vestidos, cuidado de la piel Todo yo lo tengo súper listo Así que solo falta llegar y competir ¡Pues aquí hay una gran especial! ¡ attention es... ¡Phi-lip-a-nes! ¡Pu-a-p-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k-a-k! ¡Ite ha un año, no, no, no!